Soy Matías Noble y bienvenidos a Ink My Crew. Me gusta inventar y no solo en el tatuaje sino en todo. Todo, siempre estoy inventando algo así que... Lo primero, cuando empiezas, es perder el miedo a hacer algo malo a una persona porque ese miedo hace que te salga mal. Creo que lo más difícil es saber encajar el tatuaje en el cuerpo, el diseño... La aplicación al final es una técnica y en cuanto la aprendes es todo el rato lo mismo. Puedes mejorarla, pero es todo el rato la misma técnica, no es difícil. ¡Gracias!